¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Aduh, yo creo que no es muy bien con si Dan. Después de mi actitud de mi actitud con él, ¡Aduh! ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pasa con él? 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 Sí, pero ya. ¡Ya! Ya, ya ya. Ya, ya ya. ¡Aduh! Toma de mi actitud. Toma de mi actitud. Aduh, apuun, Om Jin. APUN. . ¿Dó más deudor? Aduh! ¡No, no! Ma'h, lo que cuando te lo llevo... Aduh! ¡Guay, ya... ¡Mala noche, ya! ¡En no, vaya bien! ¿Vale? ¡Permisa! ¡Permisa! ¡No, no! ¿No? ¡I lado... ¡No, me la… ¡No! ¡No! ¡No, me la le voy a pasar el dinero para venderles tu companies! ¿No? ¡No, no! No, y yo no voy a decirle que el problema de la mano, ¿sabes? Ya, voy a... Por favor, ya, ya, ya... ¿Semalem solo, ya? Ya, 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 ya... Gracias, ya... Eh, tú... ¿Para qué? No, 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 no... No, 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 no... ¡Tapaini! ¡Tapaini! Esto es un granja para alguien que intenta romper el día de hoy. Stop, stop, stop! Dan? Ya, ma'am. Dan, sorry. Sorry, ya. Ya, no? No, no, no. Yo, ya no. No, no. Aduh, ¿qué? ¿De qué? 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 Dan? Dan, sorry ya, selama ini gue udah nyari masalah terus sama lo. Gue nyadar kok, kalau selama ini gue sama Sam udah keterlaluan sama lo. Tapi, sebenernya gini loh, Sam itu saking sayangnya sama gue, sampai-sampai dia tuh gak bisa ngelad gue deketin sama cowok. Dan kejadian malam itu juga, dia bilang, oh lo, lo emang sengaja ngerusok acara gue sama dia. Sam juga bilang, kalau lo cemburu sama dia, Sam emang posisif sama gue, tapi... Gue juga nyadar, kalau gue gak selamanya bakal nurut sama si Sam. Abis kadang-kadang dia juga suka jahat kan sama lo. Tapi lo tenang aja. Pastinya gue bakal bilang kok ke dia, biar dia gak ngajarin lo lagi. Sekali lagi, gue minta maaf banget ya. Oh Elsa, nama yang indah. Dia minta maaf sama gue. Itu artinya, dia peduli dong sama gue. Gue rasa, ini awal yang baik bagi gue. ran-san. Jika, gue töten. ipun sama dengan me vilasa, dia26. dijertai sebentar yang punya さ tua. Iyebut tuh enin sama JOEK хорошius. ¡Suscríbete al canal! 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 no sí y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué te cuida de tu auto? ¿Te acuerdas de yo? ¿Te gustan? ¿Te cuida de la rota ¿Qué? ¡Buro! ¡Qué pintura se va a la boca! ¡Lama lenta en serio! ¿Oye lo que es lo que pasa? ¡ Bonjour! ¡Muchas van! ¡Eso es la velada! ¡Muchas van! ¡Vist! ¡Wist! ¡Vist! ¡En wea! ¿Aquí sí? ¡Todo a la hora! ¡Cangí también! ¡No llame. Xeno, llame tengo mi. ¡Lú, vea! ¡Val. ¡Vaya! ¡Ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahh, ¡Suslo! Lo yang ambillahirrame, yaaY senyum-senyum aja... ¡Ohh, belum tahu gue! ¡Mobiler jalan sendirik! ¡Ahhh, asiglo ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahh, salenlo! ¿Por qué me puse? ¿Tú? ¿Tú? ¿Y tú? Si te lo explica. ¿Te lo explica. ¿Tú? ¿Tú? ¿Te lo explica? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he le escuchado en una semana de automóvil. ¿Hay pistas de córno a la automóvil? ¿Segas a la automóvil? ¿Lo estábamos a la automóvil? ¿Eso? ¿Begó? ¿Lú pensaste? ¿Tú? ¿Ven a las compóvil? ¿Dónde hay automóvil? ¿No se tó? ¿Tú? 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 ¿Cómo lo siento? Yo le dije, tú te lo he conocido. ¿Por qué me escuchó? Porque en la calle hay espíritura. ¿Sabes qué no lo sé, hay espíritura de la escuela? ¿Cómo te dice de la escuela? ¿Cuándo hay espíritura de la escuela? ¿Te de southeast? Porque cuando... cuando todos los tres, otros que me ofrecen ahí. Se empujer. ¿ water granja de la escuela? No, no. Ya, ya hay demoniosos. Desde que yo hablaba de la escuela, hay demoniosos. ¡Ey, bro! ¡Ey, bro! ¡Ey, yo soy rica! ¡Halo! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? Esto te llamaba de la kurz Governor. ¿Qué pasa con los policías? ¿Cárabando? Dengan una mal answers. ¿Se a ¿No es para cuidar de la mujer. ¡Puesen! ¡Luar biasa, bro! ¡Luar biasa! ¡Luar biasa, tú! ¡Ní, ¡liat, nih! ¡Ada mobil, ¡bisa jalan sendiri! ¡Mobil apaan? ¡Kemaren siang! ¡Ada mobil, ¡bisa jalan sendiri! ¡Ala, ¡itu cuma gosip! ¡Makanya! ¡Jangan suka baca kuran kuning! ¡Aco! ¡Ini pasti kecenggehan sihir, nih! ¡Bayangin aja! ¡Mobil, ¡bisa jalan sendiri! ¡Aduh! ¡Ini pasti kerjaan yang baru, Daní! ¡Kok dia makin lama, makin baik tingkahnya, ya, sekarang! ¡Aduh! 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 ¡Aguh.. ¡Ay! ¡Aduh! 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 Enak saranah miskin! echtes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Gua, gua udah berusaha baik sama lo, tapi lo, lo mal ngatain gua mali, gua temen baik lo kan? Gua masih temen baik lo kan? Dewi serta! Dimana kamu? Dewi! Dimana kamu? Dimana kamu? Dewi! Nih! Ambil ini! Saya kembaliin ke kamu! Kenapa kamu malah senyum-senyum? Kamu gak tahu kan perasaan saya? Sahabat baik saya malah ngatain saya maling dan nolak semua pemberian saya. Dan, dalam hidup ini karena kita harus berkorban untuk hal-hal yang kecil dan. Tapi hal-hal yang kecil itu akan menjadi penting nantinya. Maksud kamu apa? Kalau kamu gak pernah berniat buruk, maka kamu gak perlu khawatir. Karena setan pun tidak akan mengetuk hati kamu. Kamu keliatan resah. Ada masalah apa? Kamu bingung ya? Karena kamu pikir jalan yang kamu pilih sudah benar. Malah mendatangkan petakah. Ingat dan, apa yang terjadi sama kamu sekarang, ibarat kamu menaiki sinyal. Kamu yang mengendalikannya. Tapi jika kamu turun, malah kamu lah yang diterkamnya. Tapi kenapa? Kenapa gak kamu sadarin orang yang selalu nindah saya, yang selalu menghina saya, karena saya anak yatim piatu? Kenapa kamu malah biarin mereka berbuat jahat sesuka hati? Dan, kamu tahu mutiara kan? Kamu pasti akan terpesona melihat kemilaunya. Tapi sebelum mutiara itu menjadi mutiara yang berharga, dia harus digosok. Begitu juga dengan manusia. Bila dia ingin menjadi berharga, dia memerlukan pengalaman dan ajaran hidup. Maka kamu harus belajar dan mengenali diri kamu sendiri. Cobalah kamu cari apa kekuatan terbesar dalam hidup kamu dan dalam diri kamu. Kamu terus selalu mencari dan mengenali diri kamu sendiri. Dengan ditemani oleh cincin ini. Ambilah kembali dan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yo, ¿qué te lo he hecho? ¿Qué te lo he hecho? ¿Qué te lo he hecho? Yo también sé cómo lo he hecho. ¿De dónde puedes llevar ese carro? ¿De dónde te lo he hecho? ¿De dónde lo he hecho de showroom? ¿Maldú? ¿Qué es lo que más? Yo te lo he hecho ya. Si lo he hecho, ¿Cómo se sabía? ¿Qué Easy? ¿Qué te lo he hecho poryuces? ¿Gó también se sabía del día a día a día? ¿Qué tal? ¡Qué tal! Se los niños aquí ya saben ¿Qué tal de vengan a día a día a día a día? ¿DAN? 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 ¡DAN? ¿DAN? ¿DAN? ¿Qué es lo que pasa, Sam? No entiendo. No quiero decirlo, Sam. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Los lo llengan? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Dágan de! ¡Ongo, patlae! ¡Besad, paga, jodlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!